¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? ¡Bienvenidos! Y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Este es uno de los estadios más reconocidos por el medio fútbol, el Giuseppe Meazza, aquí en Milán. Gracias. 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 Buen control. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Llega justo para rechazar. Se lanzan con todo en la contra. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Allí están despejándola. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Y para el arco... ¡Gol! ¡Gol... de Flamengo! ¡Será este el gol que lo lleva a la gloria! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad adquiere La colocación de ese remate fue perfecta ¡Flamengo logró abrir el marcador en este partido tan importante! Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho Y si, se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro ¡Filipe Luis! ¡Enorme pelota! ¡Balón largo por arriba! ¡Lindo pasa! ¡A ver si llega! ¡Filipe Luis! ¡Tiene la pelota por el sector izquierdo! ¡A ver qué intenta! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Fue un buen intento de meterse al área! ¡Pero se la cortaron justito! ¡Gabriel! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! ¡Gabriel no lo puede creer! El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Asegura hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Gabriel! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Llegamos al final de esta primera parte! ¡Jugada con mucha tensión! ¡Con mucho nerviosismo! ¡Ambos equipos se retiran al vestuario! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Final de los primeros! ¡45 minutos! ¡Y le pregunto a Diego Fernando Latorre! ¿Cómo lo vio? No fue el equipo que esperábamos en esta primera parte Mostró fragilidad en el fondo y poca contundencia en ataque Vamos a ver si el técnico mete mano en el equipo para dar vuelta a la historia Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra lo puede liquidar Si consiguen el empate rápido el partido se va a poner buenísimo ¡Rafinia! 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 Eberton Rimeiro La juega corta Le pegó Estuvieron cerquita De marcar Va rechazando con ese pelotazo Esto será Saque lateral Gabriel Se anticipa Y la aleja del área Por el bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Abre la defensa Con un paso entre líneas Gabriel Felipe Luis Va llegando al centro Pero qué hermoso cabezazo Gol, 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 gol Sí, gol Gol La gloria La gloria es toda suya Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contrataque Perfecto Flamengo Amplía la ventaja Dos a cero Dos a cero Amigos del fútbol El uno a cero Es una diferencia Pobre El segundo gol Les dio muchísima confianza Qué bien lo vio Atención Esta es clara Puede pegarle Reciben Zona peligrosa Cuidado Esta puede ser muy buena Contagia a sus compañeros Bajando Y da una mano en defensa Muy bien Muy bien Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Se la saca de encima Pase largo al hueco Robolfo Felipe Luis La tira lejos De su campo Ganso Y levanta la pelota Gabriel Recibe el pase en el área La juega profunda Qué bien cortó ese pase Salvando su equipo Envío largo del arquero William Arao William Arao Abre el juego Por la izquierda Es un pase Que rompe la defensa Esta puede ser buena A ver qué pasa Ay, qué pena Los dos equipos Realizando modificaciones Para tratar de cambiar El curso del partido Se vienen dos cambios juntos ¿Qué me contás, Diego? Va a ser interesante Ver si los cambios Alteran el funcionamiento Del equipo De forma sustancial Everton Ribeiro A esta altura Me parece que está Todo sentenciado Podrán hacer algún gol más Para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta A este partido Saca el balón Y aleja el peligro Recupera la pelota Rodolfo Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota al área Pasa al medio ¿La aguantará? Impresionante disparo Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Ganso Gran pase a través De la defensa Cuando el árbitro Sopla fuerte el silbato Decide marcar El círculo central Se ha terminado el partido Son los campeones Levantando la copa Konami A vivir, sentir Y disfrutar Las copas de ellos Me imagino el orgullo Que deben sentir Estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir No a vivir Gracias por ver el video.